Hola, ¿cómo les va? No estoy en la ruta, ya llegué de la ruta. Estoy en el Ateneo Néstor Kirchner. Sí. Sí. ¿Pregunta? Hola. Hola, sí, Pedro, te estoy escuchando, querido amigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Norita Lafón, ¿no? Hola, Pedro. Sí, 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 soy Nora Lafón, querido. ¿Cómo estás? Ahí te saluda. Bien, bien, Norita. Ahí te saluda Claudio Orellano y Horacio del Prado. Oh, pero están todos los amigos ahí. Che, yo soy una escucha total de Claudito Orellano. ¿Eh? Es cierto, todas las madrugadas me escucha, Pedro, a las 4 de la mañana. Quiero decirlo, quiero documentarlo. Sí, señor. Y ahí en Máximo Paz hay un montón de oyentes, ojo, ¿eh? Guillermo Mufarini, que es un ex selección argentina de básquet y director, y el director del coro, todo, te escuchan todo ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mucha gente escucha. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, querido. Gracias. Así que bueno. Y Horacito del Prado también, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Todos aquí llenos de preguntas, pero le cedo, si Pedro tiene una pregunta para Nora, cedo el lugar. Yo también tengo preguntas para Nora. A ver, no vas... Hola, preguntale. Preguntar así todo. Bueno, empiezo yo. ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Bueno, Nora, tengo una pregunta de emboscada. Tengo una pregunta envenenada para vos. A ver si logro bajarte la nota delante de tus admiradores. En el diario Página 12 de hoy, hay una nota bárbara de Facundo Martínez sobre una muestra referida en el Teatro Argentino de la Plata, sobre el gran maestro del ajedrez, Héctor Decio Roseto. ¿A que no sabés el padre de quién fue Héctor Decio Roseto? De Cecilia Roseto. De Cecilia Roseto, eso lo sé yo también. Pero te lo acabo de contestar. Pero. Pero. Sí, la agarraron. La quería agarrar que pisara el palito Nora, pero evidentemente me mató. Cecilia Roseto es la reporteada por Página 12 hoy hablando de su padre de la muestra en el Teatro Argentino de la Plata. Bueno, me voy de él en bolsa. Pero Cecilia no lo ha ocultado nunca. Está tan orgullosa de su padre que lo ha contado siempre. Yo siempre supe de toda la vida que su papá era. Es el estilo de Horacio. Es el estilo de Horacio. Bien, Martín. Gracias, Martín. Es un homenaje que te hace también, Norita. Le quedó la pregunta al otro compañero. ¿Pedrito? Pedro. Sí, sí, querido. ¿Qué tengo que hacer yo? No, yo lo que quería era invitarte a la reflexión después de todo lo que hemos vivido estos días tan terribles. Porque hay muchos factores de poder que se la quieren sacar de encima, Cristina. Así que es lindo escucharte y preguntarte qué sentiste, qué te pasó, qué ves. Y lo que pasa es que es muy cierto lo que vos decís, que es lo que está oculto atrás de este intento de magnicidio. Acá el discurso del odio encubre intereses económicos, que son los que la presencia de Cristina impide terminar de consolidar. Porque la bala no es para la desaparición física de Cristina. La bala iba destinada a desarticular al campo nacional y popular. La bala era contra las ideas que defiende Cristina. La distribución del ingreso, la igualdad, la solidaridad, todo ese conjunto de valores que representa Cristina y que lo representa ella también. La bala iba dirigida a eso, al corazón del campo nacional y popular. Y el campo nacional y popular respondió de una manera extraordinaria. No solo yéndola a proteger, sino que de las doce... Y a mí el mensaje me llegó, me lo mandó el diputado Marcos Clery, me dice Pedro, eran las doce y cuarto de la noche, el mañana a las doce estábamos en la plaza veinticinco de mayo de Rosario. Perfecto. Yo estaba en Vigan, una localidad del sur de Santa Fe. De ahí fui a mi casa, fuimos al otro día, la plaza veinticinco de mayo de Rosario, a las doce, el mediodía, rebalsaba como nunca la vi, por los cuatro costados, hiciste una caravana hasta el monumento a la bandera. Eran miles de rosarinos y de sur santafecinos bancando a Cristina. Y la plaza, a la tarde, la plaza acá en Plaza de Mayo, una plaza extraordinaria, más de seiscientos mil tipos, en forma espontánea, a bancar a la líder y a bancar el campo nacional y popular. Tuvo muy bien el presidente, además con el discurso que dijo, cortito, conciso, con ideas muy claras y llamando al feriado nacional, y además el palco era muy representativo. Ese palco con Masa, con los organismos de derechos humanos, con los gobernadores, con la CGT, con DAE, Masa, Yasqui, estaba todo el mundo ahí. Y muy lindo el discurso, el discurso a cargo de la presidenta de actores, ¿no? De Alejandra Darín. Claro, de Alejandra Darín. Que lo leyó muy bien. Es una respuesta maciza, concisa, que debe seguir, que debe seguir. Pero además, no sé, Pedro, si no te sorprendió lo de Córdoba, porque en Córdoba, ven a las pibas jóvenes que decían, ¿de dónde sacaron la mentira que no somos kirchneristas, viste? Eso me volvió loca. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces en Caníbales, que la gente la quería más a Cristina que lo que decían las encuestas. Lo hemos dicho siempre, porque uno lo percibía abajo, se daba cuenta. Acá en el campo hay un sustracto, en el pueblo argentino hay un subsuelo, como decía Scalabrini, que es profundamente kirchnerista, y la ama a Cristina. Así que eso se expresó claramente. Quiero decir algo respecto a Córdoba. No tiene que sorprender lo de Córdoba. Yo estuve nueve años viviendo ahí. No tiene que sorprender, porque en la marcha del 2x1 contra el 2x1 nos movilizamos en Córdoba, más de 90.000 personas. Así que no nos tiene que sorprender este número de 50.000 del viernes pasado. Sí, 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 Córdoba. Bueno, tiene que recuperar sus mejores tradiciones. Ahora tenemos que mejorar electoralmente en Córdoba. Eso es clave para la sobrevivencia del campo nacional y popular, ¿no es cierto? Yo creo que toda esta situación da margen para alentar muchas esperanzas en torno al mejoramiento de la percepción de nuestras ideas en esa provincia. Tenemos que salir del piso del 10-12% que tenemos en Córdoba. En algún momento, cuando fue a Castelo Gobernador, llegamos al 18, pero hay que levantar más. Bueno, pero están todas las chances para darla, Claudio, ahí para levantar. Y yo supongo que todas estas marchas y esta situación de hostigamiento hacia el kirchnerismo va a hacer reverdecer las ganas de militar de muchos jóvenes y eso nos va a dar una situación de mejoramiento de nuestra propuesta electoral. Muchísima gente joven. Sí, ojalá, ojalá, Pedro, ojalá, ojalá. Yo confío también. Mucha gente joven. En todos lados. Muchísima gente joven levantando todas las banderas históricas. Sí, sí, sí. Ahora, te voy a decir una cosa, lo voy a dar como dato importante. En Rosario, lo que yo vi, gran columna de la Cámpora, toda gente joven. Gran columna de la CCC, muchísima gente joven. Gran columna del movimiento Evita, que movilizó muchísimo, mucha gente joven. O sea, eso de que la juventud está con Milet y que está con la derecha, para mí es un cuento de los medios de comunicación tan grande como una casa. Totalmente, totalmente. Pedro, no te queremos demorar porque estás en ruta, estás por comer, ahí hablando entre los... No, ¿sabés dónde estoy? Estoy acá en el Ateneo Néstor Kirchner. Qué grande. En Carlos Calvo 375. Llegué recién de Máximo Paz, venía por la ruta. Ah, mirá vos. Así que tengo un encuentro acá con unos amigos y bueno, y después seguimos para Caníbales. Bueno, es muy lindo lugar el Ateneo, ¿eh? Se come bien ahí. Muy lindo, muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, Pedro. Feliz Juan Domingo. Te vemos en Caníbales. La Mañana del Domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.